¡Suscríbete al canal! Por sanidad y redención, hazlanos lo que tú eres Los secretos de tu corazón, un pueblo unido pide tu libertad y salvación Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución El cielo se falta en dos, inundados en el desierto, brote en ríos Mi vida sopla hoy, oh sana Rey de salvación, oh sana Dios Santísimo Oh sana Jesucristo, Jesucristo estés Oh sana Rey de salvación, oh sana Dios Santísimo, oh sana Jesucristo, Jesucristo estés Levantamos un clamor, por sanidad y redención Búscanos lo que tú eres, los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide tu libertad y salvación Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución Que el cielo se falta en dos, inundados en el desierto No es sólo pronto